Estoy en directo, ¿vale? Para mostrar la mirada. Si hay algún estudiante, aparte de Gabrielita, que necesite la técnica efecto espejo, lo puedes agregar. De pronto, no sé quién tengas ahí. Verifiquemos que de pronto. Podemos practicar. Sí, él puede practicar un poquito con ese y quién más. Sí, aunque yo creo que mejor Dani déjamelo exento para que, porque él ya me hizo rostro femenino y masculino, ya lo sabe. Entonces, no, déjalo que empiece con Eduardo, ¿ok? Vámonos con Gabrielita. Perfecto. Ya le reviso. Gabriela, ¿dónde está ubicada? Ok. Entonces, vamos a habilitar el audio de arriba y entras al directo, por favor. Paolita, cuando Gabrielita ya esté en posición y todo, me avisas, por favor. Listo. Gabriela, vas a seguir el paso a paso que te voy a mostrar arriba, en el televisor de arriba, ¿ok? Voy a quitar el audio aquí abajo y nos vamos directamente con el audio de directo y ya revisó Juan Felipe Celio, ¿ok? Entonces, Gabriela, lo que vas a hacer aquí es que me vas a dibujar una línea horizontal y una línea vertical. Súper fácil, súper sencillo. Siempre cuando vamos a empezar con rostro, el primer paso que hacemos es este, dividir tu hoja. El siguiente paso que vas a realizar es que vas a dibujar una medida y esta misma medida la vamos a trabajar aquí mismo, aquí mismo y aquí. Y es como si yo construyera una especie de cuadro, aquí, acá vamos a bajarla un poquito. Y acá también. Entonces, tengo mi cánone de tercer ojo aquí, déjame ir, hacemos un sonado, aquí, listo. Tengo mi cuadro acá, tal cual. Después de este paso, esta misma medida la vas a ubicar de este lado y de este lado. De tal forma que tenemos tres cánones de ojo o tres cuadros. A, B y C. Cuando ya tengas esto listo, vamos a empezar a dibujar los ojos. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a empezar con la línea superior. De esta manera. Y aquí viene algo que se llama efecto espejo. Y es que si yo dibujé esta línea superior, lanzo una línea guía y proyecto la de esta zona también. Es decir, acá lo que estoy haciendo es dibujar ambos ojos al mismo tiempo. No dibujas primero uno y luego el otro no, sino que realmente si quiero aquí, que los dibujes al mismo tiempo. Vamos aquí a alargar un poquito esta zona y a marcar los ángulos. Acostumbrarse a dibujar paralelamente ambos ojos es súper útil porque permites que haya conexión entre ambos y que no te quede como un ojo más arriba que otro, etc. Vamos a hacer lo que es el iris a través de curva, de una vez aquí. Entonces si te das cuenta, yo hago una línea acá y de una vez la hago de este lado. Siempre voy trabajando simultáneamente. Vamos a proyectar lo que es la línea base. Vamos a hacer iluminación. Vamos a hacer la forma de la pupila. iluminación, iluminación. Y vamos a trabajar las pestañas. Vamos a hacer una curva para la zona de las cejas. Y sobre esa curva vas a dibujar las cejas como tal. Vamos a hacer otra línea base para las pestañas inferiores. Y trabajamos de esta manera, ¿ok? Entonces, corazón, así me vas haciendo la mirada de misa. Me la vas avanzando. Y ya en un rato te reviso a ver cómo te fue, ¿ok? Paolita, si me escuchas, bajamos el audio del directo, ¿ok? Paolita, ya pues cierro este directo también. Pero entonces te lo dejo en, te lo habilita en público para que, pues, la niña le ponga pausa. Listo, acaba de salirte el video. Mándame a Isabel, por favor. Listo, Isa. ¿Entendiste el video, nena? Listo, corazón. Acá tienes el lápiz. Entonces, recuerda, tu mano no tan cerca la vas a alejar, ¿ok? Y vas a intentar este dedito, sobre todo, estirarlo. Estirarlo sobre el lápiz. Como no hacer esto, sino estirarlo, ¿ok? Y aquí no pasa nada si no te quedan rectas las líneas. Haz de cuenta que aquí está mi filita. Tú empiezas así, poco a poco. Ay, me quedo torcida, no pasa nada. Esto te ayuda solamente es como a que calientes un poco el brazo y a que vayas como teniendo noción de que, como tú sujetas el lápiz al dibujar, va a ser diferente de cuando escribes. Entonces, es eso simplemente, ¿vale, nena? Listo, corazón. Entonces, lees. Yo te dejé como unas hojitas en donde están los lápices que tienes que usar. Lees esas hojitas y arrancas en forma, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier pregunta, te puedes acercar aquí a pantalla, donde yo estoy, y vienes y me preguntas con toda confianza, ¿ok? Listo, mi amor. Arranquemos con eso, dale. Listo, listo, de más tardecito. Listo, piedad. En una horita, ¿no? Listo. Exactamente, si me las pueden mandar de una vez, estaría súper bien. Con eso, como estoy en directo, puedo dar las indicaciones de una vez a todos. Sí, aunque a Dani lo acabo de revisar, si ya me avanzó en algo, estaría súper bien. Aruki, me faltar si niegas. Gracias. 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 ¿Me dijiste algo, Paula? ¿Qué me dijiste? Ah, ok. ¿Por aquí está, Daniel? Dani Arciniegas. audio del si, del zoom directamente listo Dani, arriba en pantalla aparece tu imagen, quiero que la observes hay un pequeño retraso en el directo pero te voy a señalar, el ojo de la zona derecha tu ojito en este gato, está quedando un poquito más grande de tamaño necesito que lo reduzcas un poco, ok, que me lo reduzcas de tamaño un poco aquí estamos trabajando el género del terror, porque este hace parte de una historia de terror, este personaje, entonces necesito que tu trazo cuando haces como el efecto de relleno en la parte interna se quiebre un poco, que significa eso, te voy a mostrar aquí en el papel como un ejemplo vas a acostar el lápiz, ya va a salir, recuerda que hay un pequeño retraso vas a acostar un poquito más el trazo y por momentos lo vas a interrumpir como en otra dirección, es decir, yo estoy hacia abajo primero y por momentos cambio un poquito de dirección, esto hace que haya como un efecto como si estuviera temblando el gato, entonces nos va a dar más como ese efecto de movimiento como en la cabeza del gato, lo que queremos imprimir, acuérdate que en dibujo todo nos habla, todas las líneas nos hablan, las rectas, las curvas, los trazos, todo, entonces quiero que tu gato de como un poquito más de miedo, porque hay una línea en que se vea como de terror tu gato o tierno, queremos que se vea más como género de terror, ok, esto por un lado, lo vamos a trabajar unos minuticos y contigo te iba a preguntar, el cráneo lo terminamos verdad Dani y yo te puse hacer algún rostro con sombras, creo que te había dicho que, creo que te estaba entrenando con color para hacer un rostro en color, verdad te quiero poner a escoger, a ver, vamos a hacer tres rostros en tres técnicas, pero quiero que me escogas con cual quieres iniciar, color, grises o técnica de tinta con tramas color, no sabes en lo que te metiste, muy bien, vamos a hacer un rostro que no has hecho y me encanta que hayas escogido color, es un rostro de una niña, hasta ahora hemos hecho adultos, no hemos hecho un rostro de una niña, entonces acá el reto es que ella se vea infantil cuando la dibujes, entonces Dani te voy a dar unos, tú eres de qué horas corazón de 5 o de 6, sabes a las 5 o a las 6, ah no tenemos mucho tiempo, bueno arreglame el ojito y te voy a dejar por lo menos, le voy a decir a Paola que te muestre el rostro que vamos a hacer para la próxima, vale, que horas tienen allá, perdón, no pero, me va pasa lo que es verdad, como así, que horas que horas son, ok, 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 listo si, no vamos a alcanzar, pero me organizas el ojo, ya te muestro cual es el rostro que vamos a hacer para la próxima clase, te quiero comentar algo, necesito que consigas durex para la próxima, para esta técnica de color, ok, el papel corazón, si tienes, si ya lo tienes super bien, listo, 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 entonces, organizame ese ojo y antes de irte me mandas un ajotico otra vez, ok, listo, Paolita le muestras el rostro de la niña a Dani de la niña en color, porque ese es el que vamos a hacer para la próxima, ok, que no quede uno congelado, congelado haciendo una mueca, asco, cara de Japón, ok, y Pablita, mandame a Inti, porfis. Listo, Inti. Arriba en pantalla tengo tu imagen de Iron Man. Me hace falta, te voy a mostrar aquí en pantalla, más grandecito para que lo puedas ver. Si tú analizas aquí en la imagen, hay unas partes más oscuras que otras. Acá hay un gris claro, acá hay un gris oscuro. En tu dibujo tenemos como el gris igualito siempre. Que necesito que me oscurezcas unas partes de tu personaje, como por ejemplo que aquí en esta zona lo oscurezcas un poco más. Ahí ya te voy señalando y ya va saliendo. Que me oscurezcas como en algunos sectores de la imagen un poquito más. Con el lápiz 6B lo puedes hacer, ¿ok? ¿Me entendiste? Listo, vámonos con eso, ¿vale? Listo corazón. Ah, Juan Felipe Celis, pasa un momentico y te explico corazón. Listo Juan, mira. Arriba va a aparecer en pantalla, acuérdate que hay un poquito de retraso. Tú estás como con, ya te voy a mostrar, estás como con estos dos tonos. Cuando salgan los colores me avisas, ¿vale? Ok. Estás como con un amarillo y yo te dije como con un naranja, un poquito más intenso. Entonces, lo que tú vas a hacer es que ese naranja, el amarillo, te había mencionado que quería que lo extendieras un poco más hacia el centro. Ok. Vas a extenderlo todavía un poquito más. Y el naranja lo vas a trabajar más o menos como hasta la zona media. Ahí ya te estoy señalando. Avísame cuando lo veas. Ahí ya, ¿verdad? Más o menos sobre esa área pues lo vas a trabajar. ¿Listo? Eso me lo vas a proyectar en la corona y también me lo vas a proyectar en los cofres. Ya te digo dónde. Porque ya lo terminamos. Y terminamos este proyecto. Lo vamos a terminar hoy. ¿Tú eres de 5, Juan? O sea, tenemos 10 minutos. Más avanzadito. Aquí en el cofre me gustaría que también apliques lo mismo. El amarillo y el naranja como en los bordes. Y así el centro lo vas aclarando. Ok. Ven y miramos tu último mensaje. Ah, bueno. Me mandas otra fotito entonces como con lo último. Ya estamos a punto de terminar. La idea es que lo terminemos. Bueno, ya sería mañana y vamos a empezar con el proyecto de rostro. Ok. Listo, corazón. Vámonos con eso. Ah, ok. Espérame, espérame. Ah, vale, 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 vale. Sabes que los diamantes que tiene la corona en rojo también lo vamos a proyectar. Le vas a aplicar color rojo a estas zonas de aquí. Encima de las sombras. Como para que nos contraste. Y quedaríamos pendientes ya si tienes tiempito de aplicar el color en los cofres. Ok. Listo, corazón. Vámonos con eso. Vale. Paolita, que queden todos los chicos de cinco revisados. Me verificas, porfa, si me falta alguien. Vale. Natalia. ¿Estás por ahí, Natalia? Mándame una fotito. Natalia, de lo que llevas, corazón. ¿Ya me lo mandaste? Vale, vale, linda. Y lo mismo, Dani. Dani, si ya, Dani, si estás por ahí me escuchas y ya estás con Edward, me mandas fotito de Edward, ¿vale? ¿Quién ingresa? Perfecto. Ok, ok. 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 Listo, Natalia, pasa al frente, corazón. Listo. Acá tengo. Espérame. Acá tengo tu esfera. Ahí está. Allá va a aparecer. Entonces, sí, con el disolvente el tema es medirte. Porque te diste cuenta que te aplicas disolvente y el tono se sube enseguida. Eso sí es súper cierto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes jugar, ya que tienes el disolvente? Porque cuando tú quieras trabajar un tono más intenso en algún personaje, ahí entra el disolvente, ¿ok? Porque nos satura más. Entonces, digamos que ya para estas áreas que son más claras, más tenues, hay ya menos disolvente para que no te pase eso. ¿Listo? Y vamos a revisar a tu Sakura, que estás con la técnica, está espectacular esas tramas, va súper bien. Me encanta. Recuerda que, no sé si a esto ya le aplicaste el lápiz. El lápiz encima. Y te vas con él. Como en esa parte. Y giraste la imagen, ¿verdad? Eso. Aproveches que estás con este ángulo y vas trabajando en las otras zonas también. ¿Qué vamos a hacer con Sakura? Sakura, ¿sacura tiene los ojos como color miel o color verde? Verde, ¿verdad? Vamos a hacer esta técnica de tramas, pero en los ojos no me vas a aplicar tramas. Vamos a hacerle con disolvente y verdes. Para que quede una mirada así súper impactante, ¿ok? Entonces, me vas avanzando en los mechones de arriba. Te quiero mostrar aquí algo. Ya va a aparecer la señal. Aquí te estoy señalando una parte del cabello. Avísame cuando aparezca. Ok. Estas dos zonas, ¿cómo lo vas a hacer en esta parte interna? Aquí no vamos a dejar brillo. Vas a hacer la textura hasta que llegues a este punto de aquí, a esta esquina. Ya te va a aparecer. ¿Sí me entiendes? Lanzas el trazo, lanzas el trazo. Y lo mismo en esta zona también. Completamente sin dejar espacio de brillo. ¿Sí me entiendes? Haz de cuenta, te voy a mostrar acá rápido. Que aquí tienes la parte interna. Te voy a mostrar un ejemplo en el directo. Ahí ya te va a aparecer el simulacro. Así lo vas a manejar. ¿Vale? Listo, corazón. Arranca con eso. Y ya te reviso. ¿Vale? Listo. Vale. Paulita, el Zoom se va a terminar. Voy a abrir una nueva reunión. ¿Quién me falta? Ponle el video a Karen, por favor, de Japón. Y, sí, antes de las y media. Necesito haber revisado a todos, 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 todos. Entonces, vamos haciendo las rondas, Paulita, ¿ok? ¿Vale? Sí. Pónselo de una vez. Si quieres arriba de una vez, acércalas, ¿vale? Si quieres arriba de una vez, acércalas. Karen te quiero preguntar Aparte de Sakura también estábamos con Nezuko Y algo más Creo que tú me habías escogido aparte de otro personaje Recuérdame nena por favor Se ve mucho mejor la textura Dani Quiero preguntarte Paola ya te entregó el rostro que vamos a hacer para la próxima clase ¿Me verificas por favor? Vale, entonces apenas estés más adelantadito Dani Dani, tú eres de 5 de la tarde o de 6 corazón ¿Me verificas? Paola, corresponde bajarle un poquito más el caballete A Isabel Se debe bajar el caballete a Isabel Para que no se sobreestire Para que pueda retroceder un pasito más atrás Y su mano un poquito más frontal Pero hay que bajar el caballete, ¿vale? Para que no se treadúe A Isabel Gracias. 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 Listo, Karencita. No hemos iniciado a Ginata, corazón, ¿no la has iniciado? ¿Me puedes mandar una foto de la imagen que tienes de referencia a Ginata? Con eso te la guío en un momentico en el directo, ¿vale? Exactamente, solamente que quiero que la apliques como varias capas porque te diste cuenta, Natalia, que esa parte es oscura. Entonces le agregas como bastantes capas para que esa zona nos quede oscura y le refuerzas con color negro. Acá ya no lápiz, sino negro, para que nos dé más intensidad. Pablita, ya me voy a zoom, ya te aviso. Gracias. 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 Vamos súper bien, Dani. Entonces aváanzame un poquito más. Bueno no, ya son las cinco, ya nos toca dejarse, pero la próxima lo continuamos. ¿Vale? Dejamos hasta ahí la próxima, lo continuamos. Bueno, ¿me escuchas, Pablita? Sentimientos, sentimientos Entonces Chicos, ¿me escuchan todos los estudiantes por ahí? ¿Quién de 5 de la tarde me hace falta revisar qué pasa en este momento o calle para siempre? Ya quedamos súper Paula, Valentina, ya todos Samantha y Karen Y cerramos, perfecto Listo, entonces Karen, ponme la frente al computador porque le voy a guiar el personaje de Hinata Necesito una imagen Hola Karencita, ¿cómo estás? Déjame ver cómo te vestiste hoy Muéstrame, bájame un poquito la pantalla Eso Ella siempre es fashion versión anime, ¿no? Muy bien, nenita Cerquita aquí a la pantalla, corazón porque te voy a mostrar arriba la mirada de Hinata ¿No me has hecho nada de Hinata? Ok, súper En ella va a haber una variación que te voy a mostrar, ¿listo? Entonces, ve sentándote, ve sacando la hojita en lo que ya te muestro Muy bien ¿Y quién más? Y Samantha Si quieres, pasa al frente Samantha con su dibujo, ¿vale? Ok, Pabrita Déjame ver Déjame ver, nenita Se nota que estás inspiradísima Vas súper bien, corazón Listo Entonces, corazón Sigues con las instrucciones que te mencioné De ir aplicando los tonos en el kimono, en el traje Me lo vas avanzando lo más que puedes Últimamente estás que me vuelas Así que te felicito Vas muy bien, nena Chao, niños Chao, chicos Chao, chao, Dani Cuídense Oyasu, minasai Listo Entonces, vámonos con eso, ¿vale, linda? Dale Listo Karen, quiero que observes la pantalla de arriba Te voy a mostrar solamente como los ojitos Y ya luego tú puedes enfocarte en lo que es la nariz y la boca ¿Ok? Entonces, me quedo solo con Karen Paola, voy a quitar el... Subele el audio al directo, porfa Listo, Paola Entonces, Karen Muy atenta aquí a las indicaciones Porque Hinata tiene algo diferente a los otros personajes Vas a dividir tu hoja en cuatro partes Y el cambio que vamos a hacer es el siguiente Aquí en la mitad vamos a hacer el canon de ojo Te voy a hacer un zoom Vamos a construir el cuadro Entonces, que estas distancias te queden igual Y acá tenemos nuestro canon de tercer ojo ¿Ok? Esta línea la voy a alargar Esta de aquí abajo también La vamos a alargar Esta mitad, nena Esta mitad de aquí La vamos a llamar A La vamos a duplicar de este lado Acá te estoy marcando con el color Lo que es el canon de tercer ojito Y esta mitad Con un verdecito Ahora, esta canon del centro La vamos a pasar de este lado completo Y la pasamos también de este lado Es decir, que ella se lleva canon y medio Canon y medio Una vez que ya tienes todo esto armado Vamos a empezar a dibujar los ojos dentro del canon Empiezas con la línea superior Y si te das cuenta No utilicé toda la altura del canon Sino solamente estoy trabajando prácticamente que a partir de la mitad Línea superior Manejo también la de este lado Voy proyectando el iris Iris acá también Línea base Línea base Y de esta forma vas dibujando los ojos de Hinata ¿Qué pasa? Que Hinata va a tener los ojos más separados A diferencia de otros personajes Por ejemplo, te voy a mostrar aquí un ejemplo Aquí arriba Tú ves que el canon de tercer ojo Es perfecto O sea, son tres ojos Pero en Hinata es canon y medio Canon y medio ¿Ok? Esa va a ser como la diferencia Cuando Ya tengas los ojos Para poder establecer la distancia de la nariz No vas a medir el total del ancho Porque nos va a dar muy abajo Sino que esta distancia de la nariz Va a ser prácticamente igual Que de la nariz a la ceja O sea, esta medida de acá ¡Chun! La duplicas acá abajo ¿Vale? Y ahí tendrías o proyectarías Lo que es el canon de la nariz Corazón Entonces Me avanzas en eso lo más que puedas ¿Vale? Y Ya luego te monitoreo ¿Ok? ¿Ok? ¡Chun! 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 Gracias. 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 Perfecto. ¿Quién quedó en el salón de clase? Vale, linda. Sí, acá. Listo. Listo. Entonces quedamos así. ¿Vale? Chao. Vale, chao. Dale. Vale.